¿Qué es el voto en blanco? Si usted es una de las personas que está rechazando totalmente el sistema corrupto, amañado, un sistema que está copado por una red de mafiosos, usted no piense en blanco. Ponga, si quiere, en diagonal en la boleta blanca, amarilla, verde, rosada, donde usted quiera anular, ponga voto nulo en mayúscula y en letras grandes. Porque si solo ocupa dos casillas de dos partidos políticos, de dos candidatos, va a haber algún fiscal de los mañosos, esos que tienen ya contratados para ese fin, en que va a querer aprovechar esa boleta y la va a reclamar como propia. Y ahí es un voto que le va a sumar. Si usted está decidido a anular su voto, ponga voto nulo, insisto, en diagonal. Si le quiere agregar el numeral voto nulo con las dos palabras pegadas, perfecto. Y si no puede escribir y no puede leer, simplemente haga una X en toda la boleta, una X para anular esa boleta que no le corresponde y que usted rechaza. Le repito, no deje su voto en blanco. Eso no lo debe hacer, por favor, porque si no, usted se está permitiendo que esa, su boleta pueda ser utilizada por cualquier otra de las organizaciones participativas en esta contienda. Gracias, gracias por su atención, gracias por su preferencia a las cápsulas electorales de la Hora de la Verdad. Por ahora, Dios me los bendiga, no se le olvide seguirme en mis redes sociales, suscríbase a mi canal de YouTube para continuar participando de esta orientación y formación político partidista en Guatemala. Saludos y bendiciones.